Económica para Mulas Un medio de comunicación Que muy pronto Iba a anunciar la recuperación Del lote 88 del gas de camiseta Hoy día vamos a tener con nosotros A el ex ministro de Energía Minas Carlos Herrera Descalzi para conversar sobre este anuncio En la segunda parte del programa Vamos a tener una conversación Con Adriana Roca Que es coordinadora editorial de la revista Poder Para conversar sobre una edición especial Que ha lanzado la revista sobre las siguientes 6 ciudades que van a despegar económicamente En el Perú Y finalmente En el último bloque vamos a estar con Mirko Lauer Analista político y columnista del diario de la república Para ahondar un poco más En lo que ha sido ayer la presentación De Mirko El presidente de Antumala en una entrevista que concedió Al programa Panorama de Canal 5 Ingeniero ¿Cómo está? Buenas noches Muy bien David Gusto de estar con usted nuevamente Antes de hablar sobre camisea quiero hacer Una mención El número pasado de la revista Poder Presentó esta portada De Goya Que en realidad cuando Digamos publicamos esta portada Sabemos que era una historia buena Pero se ha convertido de repente en uno de los personajes más famosos del Perú Es la persona que ha construido Digamos un Imperio En Madre de Dios A partir de la minería aurífera Informal Ayer El diario El comercio Ha publicado Un informe complementario Muy bueno En el cual Entra más al detalle De la lista de propiedades Que tiene Gregoria Cual que es su nombre Con su esposo Que se ha desaparecido Abajo y sus hijos Una larga lista de propiedades La facturación La investigación Que ya la asesión De la unidad de inteligencia financiera Y el programa Punto final Que dirige Nicolás Lucar También presentó un informe Vinculado a ella A otros dos personajes Que son de los principales operadores De la minería informal De oro Pero además Trajo un tema importante Que es Presentó el tema De la cadena de comercialización Y como en el medio Entre estos operadores informales Hay un grupo de empresas Que están establecidas en Lima En su mayoría Que son las que adquieren Este oro Producido informal O ilegalmente Para luego exportarlo Y que son empresas Que facturan Una idea facturaba Alrededor de 160 millones De dólares Y sin embargo Estaba registrada En la zona Como una MIP Como una micro Y pequeña empresa O sea El nivel de evasión Tributaria En el lado De los intermediarios También es brutal Bien Ingeniero Usted que ha sido ministro Un comentario general Sobre el tema Este tema De la minería informal Antes de pasar A hablar Sobre el tema De camisea Bueno Lo que acabo de comentar Lo que me confirma Lo que imaginé Desde un comienzo Cuando hay tanta explotación Y tanta miseria Y una forma Tan ruin De operar Es porque detrás Hay poderes Muy grandes Ocultos Y que manejan Mucho dinero Y por lo tanto Mucho poder Entonces Se ha tirado De un lado del hilo Y ahora estamos Cayendo en el otro Lado del hilo Claro Además es curioso Porque claro Yo imagino que el Estado No ha mirado Este problema Durante mucho tiempo Porque A diferencia del narcotráfico Que es en sí Un producto ilegal Acá pues están Respetando oro Como que suena Que estás Entonces claro Nadie le ha hecho caso Hasta que eso Se ha salido de las manos Y como El país es centralizado Y se demora tanto En mirar a las provincias Nos ha tomado mucho tiempo Detectar la magnitud Del problema O sea Yo creo que El país Este es un país Que para esto Para efectos económicos Nace en los noventas Por el gran cambio Entre fines de los ochentas E inicios de los noventas Entonces El país de inicios De los noventas Era Que se salve Quien pueda Que se defienda Cada cual como quiera Entonces De ahí vinieron O se agravaron En muchos casos Estos esquemas Informales Entonces Hay gente Que se ganaba la vida O que parecía Que se ganaba la vida Mejor no tocarla Y meterse con otros lados Pero evidentemente Debe haber gente Que sí sabía esto Entonces No sé Me atrevo a pensar Que hay ahí Algún silencio Comprado Sí Ahora en realidad Ahora que lo dice Claro Al final Esa política De los noventas De sálvase quien pueda Se refleja en Lima En las combis En el transporte público Que también contamina Que es otra manera De dañar al medio ambiente Donde hay unas mafias Organizadas Contra las cuales El municipio no puede Y el estado También se ha demorado Estando en Lima Una eternidad En reaccionar Y todavía no puede Terminar con el problema Y claro Y esto Claro El gran proceso Es eso Terminamos En una catástrofe Económica A fines De los 80 Y viene Pues este Una solución Amputar Miembros En anestesia Y Sálvese quien pueda ¿No es cierto? Y cada cual Se defiende A como pueda Entonces temas Básicos Fundamentales Las leyes sociales El medio ambiente Son temas Nada Contra el problema De que voy a comer Esta noche Que le voy a dar De comer a mis hijos Esta noche Claro Entonces Allí se han atropelado Una serie de reglas Entonces recién A partir de ahí El estado Se ha reordenado Se han dado Nuevas reglas Se ha creado Nueva riqueza Y recién Con esa riqueza Con esa capacidad El estado Puede acudir A resolver problemas Básicos Que todavía no han terminado Este es uno de ellos Una pregunta final Sobre ese tema Porque siempre me da curiosidad Además Como parte De ese discurso De los 90 Se estableció Esta idea Que sigue vigente Esta hora De que hay que achicar El estado Hay que achicar El estado Y cuando uno mira El país Tú más bien sientes Que falta estado En todos lados De la contraloría Reguladores Indecopi Acá falta estado Y sin embargo Hay gente que sigue diciendo Hay que achicar el estado Entonces Usted que ha estado Dentro del estado ¿En verdad hay que achicar El estado? Porque estamos más bien No, yo creo que hay que Rediseñar el estado Este Es un estado Muy grande Para muchas cosas Y no existe Para otras Ajá Ok Es un estado Muy ineficiente Es un estado Que se guía Por los procedimientos Y es un estado Que cada vez Se vuelve peor Por efecto De la reglamentación En la contraloría Cada examen De la contraloría Cada actitud De un contralor O de un auditor En alguna de las instalaciones De las empresas O entidades del estado Termina en recomendar Poner nuevos procedimientos Claro Y entonces las personas Se rigen por esos procedimientos Y le pongo Le pongo dos casos Ya que vamos a hablar De camisea ¿No? Yo le dije que Alguna vez opiné Y eso lo mantuve siempre Que el contrato Del lote 56 Me pareció Onerosísimo Para Para el país Explícanos ¿Cuál es el lote 56? El lote 56 Es aquel Del cual se está exportando El gas Pero más allá Del tema Es que es un contrato Onerosísimo Quien lo lee Se da cuenta Que hay cosas ahí Que son Absolutamente Inaceptables Y sin embargo No hay nadie Procesado por el Contrato del lote 56 ¿Ya? Hace unas semanas Me llamó Una persona De Petro Perú En quien confío Que es una persona Honeste Que conozco de años Y puedo por eso decirlo Y él estaba preocupado Porque otra persona De Petro Perú De quien me dijo Que era una persona Este También honesta Competente Conocedora Y además Es conocida por tal Dentro de Petro Perú Había sido condenada A tres años De prisión efectiva Por un tema De combustibles Entonces Asumiendo Que la premisa De lo que me dice Él sea cierta Y yo Tengo motivos Para creer Que es cierta Entonces En el Perú No solamente Que los culpables Nunca pagan culpas Sino que a los que Se castiga Es a los inocentes Y por qué Por la tela araña De procedimientos Que existen Como medio De juzgar Los resultados Entonces A las personas No las juzgan Por su resultado La juzgan Por si siguió O no el procedimiento O sea El lote 56 Siguió el procedimiento Todos felices Nadie tiene Nada Que responder Otras cosas Que quizás No siguieron El procedimiento Si Esas si son Pasibles De ser Investigadas Yo creo que El diseño Del estado La concepción De cómo actúa El estado Ese es Este El tema El tema De fondo Y eso es que Paraliza La administración Pública Entonces Las personas Lo que saben Es que Quien no hace No es culpable De nada Quien hace Corre el riesgo De ser encontrado Culpable De algo Entonces Preferentemente No hacen nada Ahora Todos los puestos Se llenan Por cuantos sitios Hemos pasado Donde hay Muchísimos sellos De más Si yo acá Si yo allá Y cada sello Es una persona Pero hay lugares Donde el estado No puede estar ¿Por qué no puede estar El estado En lugares Como Madre de Dios Como San Martín Y como muchos otros Que hay en el país Porque no tiene La capacidad económica Para estar allí Esa es la realidad Entonces Los sitios Donde el estado Ha perdido control No ha sido Ni por descuido Ni por nada Sino ha sido Por falta de recursos Pero es un tema De reingeniería Pero en términos De proceso Nos quedan tres minutos Para la pausa Así que voy a cerrar Con este tema Para luego pasar El video De Presidente Humala Anunciándolo de camisea Y entrar en el segundo bloque Ya más en detalle Porque claro Porque si uno mira Las personas Que están esperando Que el estado llegue Un proceso de reingeniería Toma tiempo Entonces Pero en el corto plazo Hay que llevar el estado O sea que si en el corto plazo Hay que hacerlo crecer un poco Hay que hacerlo Por un tema de estabilidad social No hay que tener problemas De conciencia por eso Pero hay que llevarlo Donde se necesite Donde se necesite Claro El tema es Hay que llevarlo Donde se necesite Y no crear Más elefantes Y no crear tantos elefantes Que existen En todas partes Que aburren Claro Bien Vamos a Antes de pasar el video Y ir a la pausa Explíquenle un poquito A quienes nos ven El tema del Ote 88 O sea la parte más básica Digamos El proyecto de camisea El proyecto de exportación Donde está ubicado Así en los términos grandes En energía El débil del Perú Es que depende demasiado Del petróleo Somos un importador De petróleo El riesgo es que Sigamos siéndolo Por mucho tiempo A menos que El destino cambie Y Es un combustible Que cada vez Va a ser más caro Y nos va a traer problemas ¿Qué teníamos que hacer? Cambiarlo por lo que teníamos ¿Qué teníamos? Entonces el proceso De camisea Es la puesta en valor De una fuente de energía El gas natural Para que sustituya Al petróleo Pero esa claridad Parece mentira No ha existido En todos los casos Entonces nace camisea Y el primer Problema de camisea Es que en lugar De sustituir al petróleo En el transporte En la industria En otros lados Se dirige prioritariamente Al sector eléctrico Para sustituir A las hidroeléctricas Y termina Declarándose una moratoria A la centralización Para prohibir Para frenar La construcción de centrales Hidroeléctricas En el corto plazo Con derechos que se habían dado E incentivar la demanda De gas Para producir energía Con gas Sin entender Que camisea Tenía dos productos Líquidos Que por sí solos Pagaban el proyecto Y gas Que era la gran riqueza Y la que se podía tener A precio barato Y sustituir ¿Estamos hablando de gas líquido Y lo que es el GNV Propiamente dicho El gas natural Si GNV es gas natural vehicular Gas natural nada más Ah ok Gas natural Ok GM nada más Entonces partimos así De camisea Entonces Pero nos estábamos embarcando En una tarea colosal Una tarea de 20 años Entonces había que tener Unos pulmones bien grandes ¿Eso que usted menciona De qué lote salía? Estábamos hablando De dos lotes Descubiertos por la Shell El 88 Y el 56 El 56 Cuando se firma El contrato del 88 Todavía no había sido devuelto Por la Shell Y no se había exigido Nada sobre el 56 Porque el 56 Iba a ser la reserva estratégica Es decir Con el lote 88 Abríamos camino Algo podía pasar En el camino Entonces se había Que tener algo A que echar mano Ese era el lote 56 Claro porque si un país Se reconvierte De pronto no se puede acabar El gas Tenía que haber Una reserva estratégica En algún lado Allí para cualquier emergencia ¿No es cierto? Bueno Cambio de gobierno Entonces el lote 56 Se declara de interés nacional La exportación del gas Así como una facilidad En el gobierno de Toledo Increíbles ¿No? Entre el 2002 y el 2006 Y al final Se hace una pantomima Se hace una pantomima De concurso Para otorgar el lote 56 Y en la práctica Termina siendo entregado A dedo ¿Qué bien? Bajo tierra En el lote 56 A precios de esos momentos 18 mil millones de dólares Es decir 18 mil millones de dólares Entregados A dedo Por ahí comienza la cosa Y en unas condiciones Donde El proyecto de exportación Y las condiciones De la regalía Que recibiría El país Hacían que todo el riesgo Estuviera en el país Este Entonces el 56 Va a ir a la exportación Y el 88 Era mercado interno Al comienzo Se trata De que el 88 Vaya A la exportación Yo había firmado Como ministro De Valentín Paniagua Los contratos De camisea Entonces era mi deber Moral decir ¿Por qué no se podía? Y lo dije ¿No? Y entonces esto Desató una polémica Respecto Al lote 88 Donde en un lado Estaba yo Y en el otro Todos los demás O sea la intención Era que fuese el 88 El que fuese exportado Al final se dijo ya El 88 Se queda para el Perú Y el 56 Se exporta Entonces se da El lote 56 En concesión Y se arma un proyecto De exportación Pero el que compre El gas Al otro lado Dice yo quiero tener Reservas probadas Para todo Lo que me van a vender Yo entiendo que inicialmente El proyecto de exportación Iba a ser de un menor tamaño Y bastaba el 56 Pero lo agranda Y entonces Le dan reservas Del lote 88 Y ahí viene un segundo punto Bastante turbio Ese segundo punto Bastante turbio Es que el Estado Gente del Estado Que de repente Ahora está de vuelta Lo que hace es Disminuye La demanda O sea la La proyección de la demanda La chica Y aumenta La reserva La reserva Como para que ella Es suficiente Para la exportación Y sobre esa base Cambian los contratos Del lote 88 Y parte del lote 88 Dos y medio TCF Se dedican A la exportación A la exportación Sobre ese tema Vamos a volver Porque quiero andar Sobre ese tema Es el tema De cómo comienza Todo esto Porque ahí hubo Una serie De irregularidades Que en otros países Del mundo Hubiesen llevado gente A la cárcel Y aquí en Perú No ha pasado Absolutamente nada Vamos a ir a la pausa Y volvemos con el video Y con la conversación Recuperar el lote 88 Quitárselo al consorcio Y comprometerlo Para el mercado interno No para la exportación Sin que ellos se vayan Sin que dejen de invertir En segundo lugar Hemos logrado Que el Congreso Pruebe Una ley De masificación Del gas Y la creación De un fondo De solidaridad Para la gente Más pobre Que hoy día Está pagando 30 o 35 soles Por un balón De gas doméstico Este fondo Va a permitir Abaratar El consumo Del gas Ostensiblemente En un 50% Es lo que estamos Previendo Todo esto Se está haciendo Tal vez silenciosamente Pero de manera firme Porque esa es la voluntad Y esa es mi decisión Que he impuesto En el Consejo De Ministros Y en eso están Los ministros Comprometidos Vamos al tema Y algo más Quiero decir En este esquema En este esquema De trabajo Estamos consolidando Una empresa nacional Que es Petro Perú No como una empresa De segunda o tercera categoría Va como socio principal En este proyecto Para lograr En poco tiempo Que Petro Perú Sea una empresa De carácter internacional Que pueda competir En los mercados internacionales Ingeniero Ahí estuvo el anuncio De El presidente Oye en tu mala Va a recuperar El lote 88 Por fin Después de dos De dos gobiernos Que dijeron Que lo iban a hacer Y que finalmente No pasó nada ¿Cómo tomó usted La La El anuncio Considerando antes Que nos decía Ese tema De cómo Se decidió finalmente Tomar el gas Del lote 56 Para exportarlo Y que una parte Del lote 88 Sirviese Para garantizar Este proyecto De exportación No, no, no Complementase Complementase A pesar que estaba Destinado Originalmente Para el mercado interno Entonces ¿Qué cosa hemos perdido Como país En estos En estos Diez ocho años Por no haber tenido Ese gas Del lote 88 A ver Le doy un ejemplo Año 2007 ¿No cierto? Este Al estado Le habían dicho Que teníamos Muchísimo Más gas Y ojalá Si hacía Que gas Sobraba Entonces El estado Peruano A través de sus Más altas Autoridades En el sector Y a nivel De la nación Pidió Inversiones En gas Hubo Incluso Un evento Internacional Muy trascendente En el que Se invitó A inversiones En gas Hubo un llamado A petroquímica Y vinieron Hasta seis Postores Seis empresas Dispuestas A invertir Y las inversiones Estaban En el orden De los mil Millones De dólares Por empresa Es decir Si a las seis Le hubiéramos Dado gas Las seis Hubieran invertido Pero Dijeron que no se podía Darles a las seis Que solamente se podía Una determinada cantidad Eso era un clarinazo Era una alarma Clarísima De que no había Tantísimo gas Hace cinco años Estamos hablando De hace cinco años ¿Cierto? Cinco años En los que han venido Diciendo No, si hay gas El problema No es que falte gas Y todo el tema O falta transporte Siempre hay un juego De esa naturaleza Entonces Pero estas empresas Iban a tomarse El tiempo necesario Para que hubiera Transporte Y todo Total De las seis Empresas Le dieron a uno A una Quedó una segunda A la que le ofrecieron La mitad De lo que pedía Esta segunda empresa Aceptó Pero se fatigó Con las esperas Idas Vuelta Y se cansaron De gastar Y dejaron nada Quedó solamente La primera Y de la primera De ellas Que yo sepa En todo el tiempo Que ha pasado Ni siquiera se ha puesto La primera piedra Entonces la pregunta Sería ¿Por qué? A esto Le agregamos El caso De una empresa Distribuidora De gas Para la región De Ica Que ganó Un concurso Que se hizo Una licitación Ganó La concesión Esto fue Durante el gobierno Anterior Y ya debería Estar operando En estos momentos En una extensión Bastante grande ¿Por qué no lo hizo? Porque tampoco Le dieron el gas Entonces Siempre era La respuesta Lo que falta Es el transporte El problema Es la capacidad De transporte Pero el hecho Es que han pasado Años Le pongo Un tercer ejemplo Hay una central Termoeléctrica Que se inauguró Y el día De la inauguración Este El gerente De la empresa Tuvo que decir Estando el presidente De la república Allí en el acto Que estaban operando Con un gas Prestadito Que les había dado Cálida Porque no tenían Contratos de gas Y se habían lanzado A la inversión Porque lo último Que pensaron Que iba a faltar En el Perú Era gas Y sin embargo No lo recibieron Y no sé si Hoy lo tenga Todavía Creo que todavía No lo tiene Y tenemos Ahorita mismo Dos empresas Que están en cola Estas ya Por el tema De transporte O sea que en este momento Si es que No se hubiese Hecho ese contrato Que fue hecho Con mentiras Además O si se hubiese Logrado renegociar Esto antes En este momento Podría haber en el sur Del país Una industria Petroquímica O desarrollada O en camino De desarrollarse O sea Esos dos Esa cantidad Que se comprometió Esos 4.2 Porque son Tanto los de lote 56 Que tenían Las mismas condiciones De lote 88 Es decir Fueron reservas Probadas encontradas Por la Shell Y Perú Petro Le dio el tratamiento Como si fuera Inversión de riesgo Donde iban a ver Si es que existía O no hidrocarburos Uno le puede dar A dedo a alguien Eso permite hacerlo La ley En el caso de Perú Petro Cuando se trata De exploración Es decir No se tiene la certeza De si hay o no hay Por eso existe el riesgo Pero cuando es explotación No se puede dar a dedo Menos en esas condiciones Y eso se hizo ¿No? Y yo le conté hace poco Que hay una persona Un funcionario de Petro Perú Que si fue condenado A tres años de presión Que no tiene nada que ver Con estas cosas Y por cosas muchísimo Menores Y quizás hasta injustas ¿Por qué el Congreso Nunca se atrevió A hacer una investigación seria? El Congreso tiene Los documentos En los cuales se demuestra Que los documentos Que se llevaron En su momento El Congreso Para justificar La exportación Tenían Tenían afirmaciones Que eran falsas Decían Que había reservas probadas Por tantos millones Cuando no existían Esas reservas Así es Y cuando se audita Los documentos Que si existieron En esos momentos Ve que esas no eran las cifras No se falsearon cifras Se falsearon cifras Se jugó con conceptos Hay unos informes De empresas Del consorcio De Plus Petrol Que decía Que no estaba de acuerdo Con la exportación del gas Si Hay también Documentos Pero a lo que voy Es por qué Políticamente en el Perú O sea Yo Este tema En un país desarrollado Hubiese llevado a la cárcel A mucha gente ¿Por qué en el Perú No pasa nada? ¿Qué le parece Si miramos la portada De que En verdad Pasa por todos lados Disculpen Esa es la respuesta Sí Pero es que Sí pues Pero es que Digamos Esto ha pasado En un lugar De Madre de Dios Alejado De repente Pero esto ha pasado Aquí en el Congreso Hay gente Que ha levantado la voz Mucho No voy a decir nombres Y que a la hora De promover algo Ha dicho Ya mejor no hagamos nada Hay que dejarlo por ahí nomás Han habido comisiones Que se han hecho Que nunca han terminado Han habido discursos Como el del presidente García Este fue el discurso del 2009 Me parece ¿No? Cuando habla sobre camisea Valdría la pena Si no es el del 2009 Es el No es el del 2009 Fue el penúltimo que tuvo ¿No? Donde tiene conceptos clarísimos Sobre el tema Pero nunca le pasó Nada a nadie Y este Y bueno Este gobierno Heredó el problema Y Ahí ya la pregunta Que me hizo Me parece Bien que el presidente Humala Sea consecuente Con su promesa Que haga todo el esfuerzo Por honrarla A mí me consta Que he hecho el máximo esfuerzo Por honrarla Y Tiene toda la intención De honrar Sus Sus promesas Y ahora Lo tenía que hacer Lo tiene que hacer Salvando vallas Que son difíciles Porque Mantener las reglas De juego Es mantener la credibilidad Del Perú Una cosa que es Fundamental para el país El respeto a los compromisos Buenos o malos Y cómo negociar Dentro de esas condiciones Es difícil Ahora Por los anuncios Que se han hecho Aparentemente Ya lo han logrado Este Al momento Creo que hay que creerlo Y hay que esperar Unos días Para Constatar el resultado Y luego Conocer los detalles Ese punto que mencionas Es bien importante Porque Ayer En la entrevista misma Cuando habla sobre La realidad minera Dice Hemos hecho el tema De la realidad minera Lo hemos logrado Sin imposición Negociando Porque Hay que darle estabilidad Del país No afectar la imagen Considerando Que esa lógica Debería aplicarse En este caso Seguramente Se va a anunciar Que se ha recuperado En el año de 88 Pero técnicamente Lo más viable Es Si eso se hiciera En ese estricto sentido El proyecto de exportación Sufriría Entonces Debe haber en realidad Un esquema intermedio Que se ha encontrado Claro Lo que le puedo decir Es que ambas cosas Se hicieron así Porque me tocaron a mí O sea La La renegociación minera Me tocó a mí Lo cierto Y la renegociación De camisea Me tocó a mí Y yo fui Quien les dije Al presidente Y le pedí al presidente Que lo hagamos En la forma Que él ahora Lo está anunciando Porque era La mejor forma De hacerlo Y teníamos Allí Argumentos Para Empujar Los resultados Ahora ¿Qué es lo difícil De esto? ¿En qué nos estrellamos? Hay una inversión De 3.800 millones De dólares De esos 3.800 millones De dólares Hay una parte Del gasoducto Que es un gasoducto Que sirve Porque transporta el gas No importa Si va a ser Exportación O mercado interno Cumple su función Y tiene quien se lo pague El gas que va a ser transportado Pero hay otra parte Que necesita funcionar Para poderse pagar Que es la Es la planta De liquefacción de gas Entonces Teóricamente Podría liquefactarlo Y dedicarlo Al mercado interno Pero el mercado interno No tiene la capacidad De absorber Esa producción Y en los plazos En los que requiere Entonces Si esa planta No opera No hay forma De pagarla Y si no hay forma De pagarla No se que pasa Con la empresa No se que pasa Con las deudas Y con el estado peruano Porque le pueden meter Un juicio al estado peruano Por ese tema Si es que el estado Con razón además Con razón además Porque Al margen de cualquier cosa Fueron representantes Del estado peruano Los que firmaron Los que firmaron Los contratos Y sabían Lo que estaban haciendo Claro ¿No es cierto? Entonces Pero escuché En las declaraciones Del presidente También Que el respeto A los compromisos Etcétera O sea Esto no es a la mala Y me parece bien Esa parte del anuncio Lo que yo no entiendo Lo que me es difícil Encontrarle una explicación Y por eso Habrá que aguardar Las explicaciones Es la forma En la que se ha logrado Que sin que el gas Pase por la planta De Melchorita Melchorita Se pueda apagar ¿No? Entonces No es una solución Que desmonten a Melchorita Y se la lleven A otro lugar No, claro Eso no es claro Eso no funciona Eso afectaría La imagen del país En este momento De manera importante O sea Si se hace a la mala Sí Claro Pero si se hace Por acuerdo de partes No veo por qué Entonces habría que ver Cuáles son las condiciones Para ese acuerdo de partes Ingeniero Se nos acabó el tiempo Una respuesta rápida El presidente Habló A raíz de esta recuperación De bajar nuevamente El precio De los combustibles Hay una equivoca ¿Qué cosa pasa ahí? O del GLP en particular Pero Ya se había anunciado Una reducción de 5 soles Con anterioridad Sí, creo que hay un error En la precisión De los términos Creo que unos términos Se están refiriendo Al gas natural Y otros términos Se están refiriendo Al GLP A los dos Les está llamando gas Y por eso La confusión de los términos O sea Se debe referir Al gas natural En realidad O sea Yo no creo que el gas natural Se pueda bajar más Hoy día Es barato El de Estados Unidos Es más barato que el nuestro El Henry Hub En Estados Unidos Está hoy día A 2.23 dólares Millón de BTU ¿Y ya? El más barato Del consumo masivo Que es para electricidad En el Perú Está por encima De 2 dólares 50 O sea Que se podía bajar Algo ese Este No Porque es De esos 2 dólares 50 Y un dólar 50 Que es en selva Y un dólar Que es transporte Hasta línea O sea Para efectos Del mercado Donde se consume Lo que sería El equivalente A un Henry Hub No en boca de pozo Sino en el sitio Donde van a estar Los consumidores Entonces ¿Qué se podría bajar? ¿El gas? Yo creo que El intento Es bajar el precio Del GLP Y ahí creo que Hay un error En el tema De la masificación Del gas Hay conceptos En colisión Mi ingeniero Yo le quiero comprometer Si es que se puede Como en estos días Si se sabe en la semana Cuál es el acuerdo final El próximo lunes Que nos acompañe Para que nos explique El acuerdo Si Con mucho gusto Muchas gracias por haber estado Con mucho gusto Vamos a una pausa Y volvemos para hablar De el especial de poder Sobre las 6 ciudades Que van a despegar en el Perú Volvemos Mucho gusto De lunes a viernes A las 7 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello Los martes El mundo de las tablas En sala llena Con Eduardo Grenzen Los miércoles El mundo culinario En Provocarte Con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías Y Marielena Cornejo Los jueves El movimiento musical underground En el vicio Con Oscar Soto Los viernes Lo mejor de la salsa En Oye lo que te conviene Con Eduardo Lidia Y solo por Mula TV De lunes a viernes A las 8 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Bodón Los martes Internet en la actualidad Código abierto Con Jorge Borcio Y Rolando Conredo Los miércoles Los chismes del mundo El espectáculo Y la farán En Entrometidas Con Patricia Salinas Y Marisa Chimón Los jueves Un programa sobre programación Es webin Con Antonio Omnio Y Germán Martínez Los viernes Amenas conversaciones Con los más variados invitados Conversando con Manuel Escorza Y solo por Mula TV De lunes a viernes A las 10 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Un programa con igualdad de géneros En barra de mujeres Con coca y años Y genidador Los martes La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Los miércoles Los derechos humanos En el tapete Lo justo Con Rocío Silva Los jueves Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Los viernes Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sarro Y solo por Mula TV Este y todos los lunes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello A las 8 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy A las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas Con David Rivera Y a las 10 Un programa con igualdad de géneros En barra de mujeres Con coca y años Y Jenny Dador Y solo por Mula TV Este y todos los martes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El mundo de las tablas Sala llena Con Eduardo Adrián A las 8 Internet en la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando Toledo A las 9 Con Juntura y Sociedad En Cuéntame Otra Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Y solo por Mula TV Bien ¿Quieren saber cuáles son las siguientes ciudades Que van a despegar en el Perú? Adriana Roca se los va a contar ahora En esta entrevista Estamos con Adriana Roca Que es coordinadora editorial De Siempre algo chévere De la revista Lo que pasa es que trabajo acá Disculpen De la revista Poder Que ha cumplido 3 años Y hemos preparado Adriana Roca ha liderado el equipo Que ha preparado este informe especial Sobre cuáles son las ciudades Que van a despegar Después De Arequipa Trujillo Y Chiclayo Que ya se ha hablado bastante de ellas Todos sabemos que están En un boom económico Si queremos contarles Un poquito de este especial Adriana ¿Cómo estás? Gracias por estar acá Por primera vez Esperamos que sean Muchas veces más Cuéntanos un poco Cómo se llegó a definir Que Perdón ¿Cuáles son las 6 ciudades? Y cómo se llegó a definir Que eran esas 6 ciudades Que iban a despegar En los siguientes años O que ya estaban En proceso de despegue? Bueno Déjame te cuento un poquito De la edición En realidad La idea de hacer un especial Sobre las próximas 6 ciudades Que iban a despegar Nace cuando estábamos Haciendo un análisis De cómo celebrar El tercer aniversario De poder en el Perú Entonces lo que queríamos Era no solamente Celebrar La consolidación De la revista En el Perú Que ya tiene 3 años En el mercado Sino que queríamos Celebrar el Perú Queríamos celebrar La descentralización Por la que viene Atravesando el país Y queríamos celebrar Ese crecimiento Y así afirmar La firme convicción Que tiene la revista En el crecimiento Del Perú Y en el desarrollo Por el Perú Entonces lo que se nos ocurrió Era mirar un poco Por dónde venía Ese crecimiento En el país Entonces lo que hicimos Fue mirar Bueno Lima Obviamente ha crecido Muy fuertemente En los últimos años Luego vienen las ciudades Que en retail Llaman las ciudades secundarias El retail Son digamos El negocio de comercio Claro Supermercados Supermercados Centros comerciales Tiendas comerciales Claro Centros comerciales Entonces lo que En el mundo del retail Dicen es que Está Lima Como foco Luego tienen las ciudades Secundarias Que son Trujillo Arequipa Piura y Chiclayo Y luego vienen Las terciarias Entonces lo que hicimos Fue hacer un análisis De esas ciudades terciarias Analizar un poco Cuál era el tamaño De mercado De esas ciudades Y decir Ok De las top 10 Siguientes terciarias Cuáles son las que tienen Más perspectivas De crecimiento Y cuáles son las que tienen Realmente Proyectos de sostenibilidad O sea que no estén solamente Enfocadas En una actividad Económica Sino que tengan Una diversidad De actividades Que les permitan Crecer en el tiempo Entonces lo que encontramos Es que las 6 ciudades Eran Chimbote Ica Ica Suyana Tacna Y Huancayo Y Cusco Y Cusco Y Cusco Entonces esas eran las 6 Que Cusco fue la sorpresa Como al final Que apareció ahí Que fue interesante Sí Porque digamos Cusco la teníamos un poco Casi olvidada Habíamos visto Previsto que era Iquitos La que iba a entrar En vez de Cusco Pero en realidad Cusco tiene Muchas más posibilidades De crecer Porque tiene un mercado Más grande Más dinámico Y no está tan aislada Como esta Iquitos Claro Que en Iquitos El principal problema Era Como tú dices El aislamiento Claro Que no tiene conexión Con el país Salvo el tema aéreo Ahora Vamos a hablar De Por un tema de tiempo Hablemos por ejemplo En Tacna ¿Qué está pasando? Porque Tacna Fue como Como que nos sorprendió Lo de Tacna Sí Sin duda Tacna Mira Tacna es un caso Muy especial Tacna Tiene un canon minero Muy alto Y tiene una población Relativamente pequeña Entonces Lo que les llega A las personas Es bastante Es un monto de dinero Bastante grande Entonces Eso permite Que haya bastante riqueza Es el tema Como que La obra de inversión pública Que se ejecuta Por más que el gobierno Recolar sea ineficiente Se siente más Que en un departamento Que es mucho más grande Claro Exacto Está mucho más concentrado En un espacio pequeño Y en una población más pequeña Que en otros departamentos Con poblaciones más grandes Y una eslografía más grande Entonces genera riqueza En el bolsillo De la gente Por las horas de Por las horas públicas Etcétera Y luego tienes Dos temas centrales Uno evidentemente Es la minería Tienes varios proyectos Mineros grandes Uno es el de los Brescia Que está desarrollando Cerca de la frontera Con Chile Luego tienes Todos los proyectos De Southern En Moquegua También tienes varios Que comparten Digamos Temas geográficos Con Tacna Y luego tienes Un tema muy curioso Que es la llegada De muchos chilenos A Tacna Vienen a usar Cualquier cantidad De servicios Y eso ha dinamizado La economía De una manera impresionante Por ende Se ha desarrollado Toda una rama De servicios médicos Tienes mucho comercio Y tienes una variedad De temas de entretenimiento Bastante interesante Yo voy a darle Solamente un dato adicional De Tacna Para que el resto Lo lean en la revista Que es que Incluso en el hospital De la solidaridad De Tacna Debo decir que Tania Misajel Que está acá atrás de cámara Viendo esa entrevista Fue la que encontró Estos datos Y fue quien viajó A Tacna A recoplar esta información Encontró que los chilenos Incluso cruzaban La frontera Para ir al hospital De la solidaridad Hay una tarifa Para chilenos En el hospital E igual Como les da la cuenta Miles de chilenos Van a atenderse En ese hospital Suyana Ahí hay un par de factores Tú cuéntanos Cuáles son esos factores En Suyana A ver Suyana la visité yo Y la verdad Es que es un caso Muy muy especial Es una ciudad Que está a menos De una hora De Piura Por ende Hay mucha conexión Entre ambas ciudades Es una ciudad Que era agrícola Y es una ciudad Que viene siendo Como el segundo polo De desarrollo Del agro Después de Ica Es como que Muchas de las personas Que hubieran podido Estar en Ica Están migrando Haciendo toda Su fábrica Y su plantación De etanol Entonces Ese va a ser Como el polo De desarrollo De etanol En el país Y luego Tienes las agrícolas Más tradicionales Como Camposol Que tiene uvas Tienes bastantes Plantaciones de mangos De hecho Tienes toda La producción De banano orgánico Está La gran parte Se desarrolla En su llana Y es bien interesante Porque han logrado Juntarse Y acopiar Gran parte De la producción Y vendérsela A la norteamericana Do Que es una de las Más grandes comercializadoras De plátano En el mundo He comenzado De las seis Que se mencionan En la publicación He comenzado Con las dos ciudades En realidad De menor tamaño De mercado Porque fue la que Claro Uno siempre piensa En las grandes ciudades Y de hecho En el ranking Estas dos aparecían abajo Pero terminaron metiéndose Porque eran más sostenibles En el tiempo Por las razones Que ha contado Adriana Porque están diversificadas En diversos rubros En el caso de Suyana Que está muy cerca A Piura Y eso le da acierto Es más Se dice que va a terminar Consolidada Como ciudad De repente En el mediano plazo Con Piura Claro O sea El tema en Suyana Es que está tan cerca A Piura Que lo más probable Es que termine siendo Como un suburbio Digamos Agrícola De Piura Y que termine Juntándose También el tema Del comercio Viene muy fuerte En Suyana Pero sí hay que mencionar Que Piura Como departamento Es uno de los departamentos Más pobres del país Todavía tiene una tasa De 45% de pobreza Entonces ese va a ser Un reto bastante importante Que va a haber que superar ¿No? ICA Ese es relativamente Más sencillo Pero Cuéntanos un poquito ICA Existe un gran debate Sobre ICA Muchas personas La ubican Como una de las secundarias Como si ya se hubiera Desarrollado Como si fuera Arequipa Trujillo Piura Claro Sin embargo Yo creo que no Yo creo que todavía está Dentro de las terciarias Porque tiene Un tema De crecimiento caótico Que de hecho lo comparten Todas las ciudades Eso es como un factor común En el crecimiento De todas Todas han tenido Un crecimiento Abrupto Rápido Desordenado Entonces eso Eso obviamente Ha tenido impactos En que no existe Orden Digamos Vehicular No hay transporte público Ordenado Existe en todas las ciudades Un desborde De mototaxis Que es impresionante ¿No? Y bueno ICA Es uno de los casos De este crecimiento Desordenado ¿No? Y estaba el tema Además que ICA Diferencia de las demás Ciudades principales O secundarias Como le llaman Está recién consolidando La infraestructura Principal Que debe tener Toda ciudad Me refiero Aeropuerto Un puerto Una carretera Que de acceso Relativamente rápido El aeropuerto El aeropuerto Estaba por No allá El aeropuerto De hecho Está en Pisco Está en Pisco La concesión La tiene aeropuertos Del Perú Es uno de estos No, no Sigue, sigue, sigue Es un aeropuerto Que en realidad Va a recibir Vuelos internacionales Luego tienes Dos concesiones portuarias Por concesionarse Volver a la redundancia Una es el del puerto De Pisco Y la otra Es en Marcona De hecho Marcona Tiene la gran ventaja De que es uno De las aguas Con mayor profundidad En toda la costa peruana Entonces De concesionarse Podrían entrar barcos Que hoy no pueden entrar Por ejemplo Al Callao Porque no tienen La profundidad necesaria Entonces por ahí Podría exportarse Muchos productos Petroquímicos Podría exportarse Gran parte De los temas Agrícolas Que se producen hoy en ICA Y sí ICA Viene creciendo mucho Por todo el tema Agrícola Y porque hoy tiene Una oferta comercial Muy atractiva Entonces Esa ha sido Una de las cosas Importantes Bien Como ya sacó el tiempo Solamente voy a decirles Que en la revista Van a encontrar Por qué Huancayo Va a despegar Por qué Chimbote Va a despegar Y por qué Cusco Va a despegar Pero además Hay al final De la publicación Cuatro ciudades Que deberían despegar A ver si me acuerdo Que son Loreto Que ya hablamos Que tiene un problema De infraestructura Que son Huánuco Que puede ser una ciudad Que le dé la sorpresa Leen la revista Porque Cajamarca Que ya sabemos El problema que tiene Que es el tema Del conflicto social Pero debería ser Una ciudad que despegue Y se me va una Juliaca Y Juliaca Que Juliaca En realidad Tiene la gran ventaja De tener un tamaño De mercado muy grande Pero la informalidad Es de tal nivel Que eso es lo que pone En duda Su viabilidad Como un crecimiento Sostenido En el largo plazo Bien Adriana Muchas gracias Por haber estado acá Gracias a ti El siguiente mes Que salga a poder Volveremos a conversar Seguramente Gracias Vamos a hacer una pausa Y vamos a volver Con Mirko Lauer Para conversar Más sobre la parte política De lo que fue ayer La entrevista Que concedió El presidente Yantumala A Panorama Volvemos Y todos los jueves Conéctate en la Mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El movimiento musical underground En el vicio Con Oscar Soto A las 8 Un programa de programación Es Web Inc Con Antonio Ognio Y Germán Martínez A las 9 Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Y a las 10 Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torre Y solo Por Mula TV Este y todos los viernes Conéctate a la Mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Lo mejor de la salsa Enoye lo que te conviene Con Eduardo Línea A las 8 Amenas conversaciones Con los más variados invitados Conversando Con Manuel Esporte A las 9 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy Y a las 10 Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sartre Y solo por Mula TV En el bloque final Y estamos en un enlace Por vía telefónica Con Mirko Lauer Analista político Y columnista De la República Para hablar sobre La entrevista que dio ayer El presidente Ollantumala Mirko, buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por respondernos Buenas noches David ¿Qué dices? Bien, quería pedirte Primero tu apreciación general De lo que fue ayer la entrevista Porque el presidente Habla poco O pocas veces de entrevista Por lo menos Y queríamos saber Tu opinión Sobre qué pensabas En términos generales Globales ¿Cuál era tu opinión Sobre cómo había sido Esta entrevista Qué impacto va a tener Para el público en general? Bueno Mi opinión es favorable En el sentido De que se demoró En hablar Pero ahora Que lo ha hecho En buena medida Creo que Está rediseñando La coyuntura Y la agenda Lo primero Que me viene De su intervención Es que le está Diciendo al país Olvídense De la familia Olvídense De las renuncias Olvídense Del ruido Político Solo hay una Agenda Real Y esa agenda Se hace En palacio de gobierno Mi sensación Es que esto es Reconfortante Para un público ¿No es cierto? Porque la otra agenda ¿No es cierto? Que es la agenda Del periodismo Ya te pesqué Más o menos Esa agenda No hace sino Intranquilizar Y no tiene Otro destino Que demostrar Las virtudes Del que la maneja En cambio Humal ha hablado De energía De gas Ha hablado Sobre Conga Definitivamente Viene implícito De que se va a buscar Una salida Positiva Para Conga ¿No es cierto? Ha hablado De una serie De cosas Que en el fondo Son bastante Más interesantes Para la marcha Del país Claro De hecho Rosana Cueva En algún momento Le dice Y ese era el siguiente Tema que quería plantearte Presidente Ya veo que usted Ha aprendido bastante De sus clases De comunicación Porque me está metiendo Temas que usted quiere decir Y no responde las preguntas Y esa era como La estrategia Del presidente Humala Durante toda la entrevista Poner sus temas Bueno Bueno sí 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 Sin duda Que es una persona Es una persona Que aprende Pero Otra vez Insisto En que mucho más Importante En cómo lo dijo O hacia dónde fue Es lo que termina Comunicando Mi sensación Es que En esa entrevista Hay No más de seis temas Y que esos temas Ya los traía En la alforja Claro Al momento Al momento De sentarse Todo lo demás Es ping pong Claro Es verdad Ahora ¿Crees tú Que a pesar De 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 la entrevista De ayer Y que él Evadió bien El tema De cambios En el gabinete Estos cambios De los cuales Se ha hablado Que tú has mencionado En tu columna Algunas veces ¿Se puedan postergar Mucho? ¿O crees que De todas maneras Antes de mediados De año Termina habiendo Un cambio Ministerial? Yo sí creo Que antes de mediados Pero mucho más cerca A mediados Y sobre todo Muy lejos ¿No es cierto? De las presiones Y reclamos De este momento ¿No? Bien implícito En esa entrevista Que el presidente De la república No le va a regalar Cabezas de ministros Ni a la izquierda Ni a la derecha ¿No? Eso me parece Que es importante Y lo segundo Es que de alguna manera El país Podemos incluirnos todos Se ha venido Fabricando Una docena De humalas Según el gusto Del cliente Y de pronto Ha aparecido El original El verídico Que es Un centroizquierdista Nacionalista Tajante ¿No es cierto? Y sobre todo Yo creo que Esa es la clave De toda la entrevista Para mí Perfectamente capaz De dar sorpresas Todavía Quienes creían Que ya lo tenían Metido en alguna bolsa Creo que se equivocaron Claro Porque Claro Este tema De camisea Lo de Petro Perú Son temas Que terminan Descolocando A la derecha Pero a la vez El tema De una regalía minera Negociada Intermediatamente Terminan descolocando A la izquierda Todo el mundo Anda como medio Descolocado Respecto a Donde ve este gobierno Digamos Todos Los extremos Digamos De alguna manera Si Si Bueno Y una parte Del medio Los únicos Que han quedado Bien colocados Son los administradores A quienes se les ha dicho El trabajo La gestión Continúa ¿No es cierto? Si Efectivamente Ahora ¿Tú crees que O sea Humala Digamos En estas 12 versiones En realidad Humala mismo Está encontrando Un punto medio Creo Él solo Pero parece que Ya se ubicó Donde quiere estar ¿No? ¿Tú crees que Ya se ubicó Él? O sea Que él ya sabe El punto En el cual Quiere estar Si ese es el punto Si ha llegado Al punto Donde quiere estar Si En el sentido Este político Si eres Centro izquierda Si estás a la derecha O sea Esta discusión Que ha habido Desde que Él comenzó El gobierno ¿No? Como que él O por lo menos Desde afuera Se le interpretaba Como alguien Que iba de un lado Para otro Porque no sabía Lo que quería Bueno Si El presidente ¿En qué punto Le gusta estar Un presidente? En un punto Donde la gente Con la que trabaja ¿No es cierto? Le debe la vida Y él es el que decide Por su marcha En un punto En un punto En un punto Donde sus críticos No logran Adelantarse A sus movidas Y donde él puede estar Una movida Por delante De ellos Y en un punto Donde El gran público No lo critica Digamos Le da una aprobación Necesaria Esas tres cosas Las tiene En este momento Y en esa medida Debe ser Un presidente feliz Un tema Sobre Antauro Y ese que es un tema De coyuntura Que no son de los de fondo Pero igual Hoy día en la mañana Los comentarios Han ido por ese lado En torno a la entrevista ¿Es posible creerle Creer lo que él afirma El presidente En el sentido De que él no sabía nada De lo que estaba pasando Con su hermano? ¿Tú cómo ves Ese tema en particular? Yo creo que Yo le creo En un sentido político Quiero decir Que de pronto Hay un tema práctico Que le pueden llegar Rumores Chismes Hoy en la Tauro Es un fumón O lo que sea Pero que en términos Estrictamente políticos De estar siguiendo Qué hace Con La intención De actuar En consecuencia Yo creo Que no Yo creo Que además Sus declaraciones Han transmitido Con buenos modales Lo harto Que está ¿No es cierto? De su hermano Y del compinche papá ¿No es cierto? Que tiene el hermano Y les ha dicho Yo primero Soy presidente En estas circunstancias Y después Soy pariente ¿No? Claro Pero de repente Él no ordena Pero hoy día Augusto Álvaro Rodríguez Ponía el ejemplo Al revés Sí Yo diría Que la única parte Que le debe preocupar De Antauro Humala A presidente Es que Antauro Humala Se ha convertido En un instrumento Claro instrumento De la extrema derecha ¿No? Cuando uno mira Los titulares De hoy lunes Uno ve Hay cuatro periódicos Claramente Del lado de Humala Y su discurso Y hay tres periódicos Que son Antauroistas Que han usado La primera plana De un Antauro Fumón Digamos Para Despintar El discurso De Humala ¿No es cierto? Para decirle Tú no manejas La agenda Aquí nosotros Vamos a decidir Qué cosa es divertido ¿No? Y eso arranca Con la respuesta Del 2 Eso arranca Con todos los periódicos Al día siguiente Interesante Esto Pero Este Humala No es pues El hermano Este Humala Es un instrumento Clarísimo Que además Él mismo es Tengo entendido Quien pasa Los datos Los videos Los soplos Todo eso Lo administra él Pero es un instrumento ¿De qué? ¿De quién? ¿Del mismo? Yo diría No solo del mismo De una extrema derecha Que entiende Que este es un flanco débil Y que con ese flanco débil ¿No es cierto? Le pueden hacer Lo pueden usar Como usaron El Johnny Walker Contra Toledo Claro Pueden usar El Antauro Moño Rojo Contra Humala ¿No? Claro Es cierto Claro Eso está servido Ahora Antauro debe Creer ¿No es cierto? Que los está manejando A todos Claro Pero Ahora Además del Antauro Moño Rojo Está El Ministro Roncagliolo Que ya Desde el inicio del gobierno Están que se lo quieren bajar Este es el tercer intento Si no me equivoco En menos de un año Y este ha sido Con el tema de la fragata Pero ¿Por qué la derecha? Yo no entiendo A ver Si fuese el Ministro de Economía ¿No? Pero ¿Cuál es la obsesión Con el Ministro de Relaciones Exteriores? ¿Es pura torpeza? ¿Brutalidad? ¿Cómo se dice? ¿O? Porque ¿Cuál es la importancia Para la derecha De que Roncagliolo esté ahí? O sea ¿Por qué les incomoda tanto? Yo creo que Que por un lado Hay una extrema derecha Que no le gusta La presencia de un izquierdista Pero que ahí El factor más pesado El coco sódico Como decías En la propaganda De un detergente El coco sódico Son estos Embajadores Jubilados ¿No es cierto? Rencorosos O yaya Que se sienten Unos príncipes De la realidad Y a los cuales Roncagliolo Ha despedido ¿No es cierto? No todos corresponden A ese perfil Pero los que se han metido A los periódicos Los que escriben Los que persiguen A los directores De los periódicos Son una tremenda fuerza Y no les ha costado Mucho pues Poner en movimiento Digamos ¿No es cierto? A Tres Cuatro periódicos Contra Roncagliolo Porque eso es todo lo que hay Tres O cuatro periódicos Claro Que hacenbulli Y que después rebotan Así es Pero además Es una actitud Bien torpe Considerando que si Bueno Alberto Vergara Decía en una columna En poder Que la derecha No sabe defender Ni sus intereses Porque En realidad Un periódico derecha Debería estar relativamente contento ¿No? Con lo que está pasando Bueno Pero yo diría Que la derecha Si sabe defender Sus intereses Y que aquí hay un espejismo, ¿no es cierto? La gente cree, no sé quién cree, que que correo o expreso o la razón, ¿no es cierto? O otro de estos, en realidad representan a una derecha o que representan empresarios o en realidad no tienen nada que ver. Es verdad. Perú veintiuno. ¿Perdón? Perú veintiuno. Perú veintiuno. Bueno, Perú veintiuno por lo menos es una costilla del, del tórax del diario El Comercio, ¿no es cierto? Entonces quizá un poco más vinculado. El señor, el señor Dubá sabe cómo es, ¿no es cierto? La cosa por adentro, pero en los otros casos en realidad son, son, son fantasías, ¿no? Mirko, una pregunta final para una respuesta breve además porque de repente es evidente. Nadine, él como relativizó, no, minimizó, no, pero digamos, trató de decir yo soy el que manda, mi esposa está ahí y me ayuda, pero nada más. Yo creo que sí, que es la parte más débil de la entrevista, porque él ha perdido una magnífica oportunidad de decir que todo hogar peruano, toda pareja peruana, donde no solo uno de los cónyuges, sino también el otro tiene habilidades para manejar o colaborar con el negocio familiar, debe ser bienvenido. Claro. Ahí perdió una oportunidad, ¿no? Sí, ese era el momento de decirlo. Y además. Pero bueno, esta es una entrevista muy bien asesorada, de pronto han tenido sus propios motivos, ¿no? Claro, porque además el público. Lo concreto es que al día siguiente Nadine ha partido a Puno para hacer una, una tarea de, una tarea de... Social. De trabajo social. Entonces, nada, como dicen los gringos, business is the usual. Los negocios avanzan como siempre en la política. Claro. Bien, Mirko, te agradezco enormemente por esta conexión. Siempre interesante conversar contigo. Ya estaremos en contacto más adelante. Te queda vista. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bien, eso fue todo aquí en Economía para Mulas. Me piden que mire allá. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien. De lunes a viernes a las ocho de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bonfio y Rolando Contrero. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la parándola. En Entrometida, con Patricia Salinas y Marisa Chinó. Los jueves, un programa sobre programación. Es webin con Antonio Omnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorco. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las diez de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género. En barra de mujeres, con coca y años, ingenidador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia con Diego Sarra. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las siete, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las ocho, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Bodoy. A las nueve, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las diez, un programa con igualdad de género. En barra de mujeres, con coca y años, ingenidador. Y solo por Mula TV. Mula TV. Mula TV. Mala TV. Música. Música. Gracias.